Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Kim de Suter y si todavía no me conocen y es la primera vez que me están viendo, pues los invito a que se suscriban en un botoncito rojo como el que va a aparecer por aquí y además los invito a que me sigan en todas mis redes sociales que se las dejo abajo en la cajita de descripción. Bueno, les quiero hablar un ratito antes de empezar con el video y les quiero pedir disculpas porque la semana pasada no subí video, les expliqué que era por el tema de la luz y porque esa semana tampoco me había sentido muy bien, mi programa de Final Cut estaba fallando mejor dicho, todo estaba mal en ese momento, realmente en este momento todavía no tengo luz todavía estoy grabando aquí frente a esta ventana que es donde pasan los carros muy duros así que sí, pues hay muchos ruidos, me perdonan, pero no he podido solucionar el tema de la luz así que espero, espero, espero que para la siguiente, siguiente semana porque voy a grabar el video de esta semana y el video de la próxima semana, pues ya voy a tener luz entonces bueno, les cuento que el video de hoy, esperenme, cojo el pelo para no estérmelo tocar, listo les cuento que el video de hoy va a ser un tag que yo había visto hace mucho y realmente no lo vi en YouTube, sino que lo vi en una revista y el tag se llamaba el tag de la última vez entonces lo busqué en YouTube para ver si ya existía en YouTube y vi que sí existía, pero lo han hecho nada más como dos personas y ni siquiera quise entrar como a mirarlo, sino que simplemente dije no, yo quiero que mi tag sea como con las preguntas que ustedes me hagan entonces puse en Twitter que por favor me ayudaran poniéndome opciones de mi última vez que y escogí como las más chéveres de responder, así que comencé Bueno, última vez que besaste la última vez que besé fue anoche porque antes de irme a acostar le di un beso a Sebas y hoy no se lo di porque cuando él se despertó yo no me lo he despertado entonces pues no le di besito hasta mañana Última vez que fuiste honesta con alguien Bueno, creo que fui honesta con alguien el viernes o sea, hace más o menos una semana hablé con una amiga y le dije como lo que pensaba al respecto sobre ella pues como no en la forma mala sino como, no sé, diciéndole como algo que no me gustaba pero se lo dije enfrente y fui súper honesta esa fue la última vez que fui muy honesta con alguien Última vez que lloraste delante de alguien y cuándo fue la última vez que te rechazaron en algún proyecto que deseabas que saliera o te rechazaron por amor Bueno, estas son tres preguntas entonces la primera es Última vez, perdón mi forro del celular me da mucha pena que está horrible pero vamos a utilizarlo sin forro porque sí me da mucha pena Última vez que lloraste delante de alguien Entonces esa, la última vez que lloré delante de alguien fue hace también como una semana que salí a comer con unas amigas y una amiga me dio un regalo y me fuiste llorar delante de todas porque me pareció muy tierno el regalo La última vez que me rechazaron en algún proyecto que quería Bueno, creo que la última vez que me dijeron que no a algo que realmente quería fue hace muy poco también hace aproximadamente un mes yo iba a ser una de las candidatas para presentar el evento de Yuya el que fue en Bogotá hace como unos días y estaban entre una niña y yo o sea, entre Juliana Velázquez y yo y quedó Juliana Velázquez obviamente ella es muy buena y yo sabía que tenía una competencia muy fuerte porque pues ella lleva muchos años de experiencia es súper extrovertida yo soy más calmada, más seria entonces pues tampoco tengo tanta trayectoria en el tema de presentación y esas cosas entonces pues yo tenía poca fe de ganar por decirlo así entonces, pero sí fue algo que me puse a llorar porque realmente lo quería ¿Y cuando te rechazaron por amor? Uf, bueno no, la última vez que me rechazaron por amor fue hace mucho, pues faltas deseos literal ¿Última vez que descubriste que te mintieron? La última vez que descubrí que me mintieron fue ya se ve bastante en Julio a finales de Julio y me acuerdo porque fue una amiga que ella no sabía que yo la descubrí en su mentira pero pueden ir a vanegas y fue porque me dijo que ella no iba a ir al cumpleaños de Sebas porque iba a ir a cenar con su familia que ella no sabía que su mamá ya tenía las boletas y unos días después se echó al agua sola hablando pues de algo me dijo como que no y el viernes salí con no sé quién y yo no le dije nada me quedé callada y hasta el día de hoy pues me desahogo con ustedes pero sí, esa vez le cogí la mentira de Neoneros última vez que viste Netflix ¿qué viste? bueno el domingo y fue que vimos un programa que se llama como Master Beast algo así que es como un programa de obstáculos como que van nueve personas de diferentes países compiten para ganarse el título de como Master Beast o algo así no me acuerdo el nombre bien y ya y pues se ganan como 50 mil dólares y pues también como el nombre de Cerezo y en verdad es súper entretenido se los súper recomiendo última vez que estuviste en el hospital bueno la última vez que estuve en el hospital fue el martes porque imagínate que todo el día tenía un dolor muy feo de estómago muy, muy, muy feo como que me sentía muy llena con muchos gases pero intentaba entrar al baño y no podía entrar al baño y yo bueno debe ser cualquier cosa que me cayó pesada pero luego me empezaron corrientes como aquí y corrientes muy duras muy duras que en un punto me empezaron como a doler en el brazo en la cara o sea eran corrientes fedas que me dejaban sin aire entonces por la noche como tipo 10 de la noche le decías como llévame ya a las urgencias porque no me está gustando este dolor y nada llegué a urgencias me hicieron de todo pues examen la verdad y era porque tenía alcohol inflamado y todas esas corrientes que me estaban pasando eran gases esa fue la última vez que fui al médico me pusieron una inyección y ya última vez que viajaste bueno mi último viaje fue a Estados Unidos fui a Miami con Sebas y su familia ¿cuándo fue la última vez que fuiste a cine? la última vez que fui a cine fue hace más o menos dos semanas fui a ver Johnny English con Sebas una película demasiado chistosa la última vez que te tomaste una foto voy a revisar en mi celular yo les cuento que últimamente tengo cero ganas de tomarme foto cero 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 incluso me intenté tomar una hace poco con la GoPro y fallan entonces bueno déjenme ver aquí cuando fue la última de la foto bueno de hecho no la borré fue ver aquí y se las veo fue una foto tomada con la GoPro pero no me gustan entonces nunca la voy a subir y antes de esa la última foto fue una con Yuya que tampoco nunca voy a subir porque es algo muy fan y si quieres se las voy a poner acá porque no vas a querer última vez que perdonaste a alguien la última vez que perdoné a alguien fue a Dani Vanegas perdón Dani no pero en verdad o sea como que ella hizo algo que no me pareció y no me gustó y pues se lo dije y me pidió perdón y la perdoné bueno cuando fue la última vez que tomaste licor la última vez que tomé licor fue como entre creo que el 15 de julio fue la última vez que me tomé un trago última vez que cuidaste a alguien alcoholizado oigan lo que pasa es que yo últimamente nunca salgo con mis amigos como que toman siempre son planes muy relajados como de comer ir a cine entonces nunca estoy en planes así pues de trago no pero la última vez también fue creo que el 15 de julio porque ese día un amigo es un borracho entonces pues entre todos lo cuidamos última vez que hiciste algo y te arrepentiste fue hace muy poco también en la misma comida que les digo que una amiga me dio un regalo ese mismo día conté algo que después me arrepentí algo mío no como chisme de otra persona no fue algo mío pero este día como que que bubana debe costar última vez que alguien te dijo que pareces menor de edad ustedes saben que yo tengo ese problema terrible de que me ponen 15 años 14 años me han puesto hasta 12 años en verdad no sé por qué me veo tan chiquita yo estaba en el parque con atlas y una señora me dijo como que oye tu perro es juicioso y yo si es super juicioso te ha hecho daños y yo no nunca y me dije como hiciste o sea porque mi perro hace muchos daños y yo le dije como no pues la verdad es que el truco estaba en estar con ellos como los primeros tres meses 24 o sea no dejar las horas por nada el mundo y ella me dijo como pero y como hiciste con el colegio y yo como que no yo no al colegio y fue como y entonces la universidad y yo no tampoco voy a la universidad como así no estudias y yo no yo ya me gradué del colegio y de la universidad y quedo super en shock y no pero cuántos años tienes tú y yo va a cumplir 25 y fue como en serio en verdad parece de 15 yo diría que estabas como en primaria y yo gusta poco última vez que le mentiste a tu madre la última vez que le dije mentiras a mi mamá fue el 3 de septiembre oigan yo soy muy buena con las fechas para que sepan y le dije mentiras a mi mamá porque ella me pidió que la acompañara a la notaría y yo le dije que no podía porque tenía cita en el endocrinólogo que pues es algo que es como importante para mí porque como yo sufro de la tiroides entonces no puedo faltar como a esos controles y cada cita es súper lejana o sea digamos para yo pedir una cita dentro de un mes la tengo que pedir hoy le dije no si la pierdo pues después conseguir otra cita va a ser imposible no te puedo acompañar no te puedo acompañar y no la acompañé pero tal bueno le dije esa mentira no porque no quisiera acompañarla sino porque sea yo le estaba preparando una sorpresa a ella entonces por eso fue ¿cuándo fue la última vez que entraste al baño a hacer popo? la última vez que entré al baño a hacer popo fue hace 20 minutos antes de comenzar este video y bueno mis amores los dejo porque ya creo que este video está siendo muy largo entonces yo voy a taggear en este video a la perestroica para que también haga este tag y ya así que los amo con todo mi corazón y nos vemos la próxima semana chao 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 chao